Ratio, 0-5 Ciudad de México, luego de un trompicado primer tiempo sin anotaciones, Bélgica logró imponerse 3-0 ante Panamá en el encuentro que abrió actividad del Grupo G del Mundial Rusia 2018. En el duelo jugado este lunes en el Estadio Olímpico Fist de Sochi, los belgas debutaban en el Mundial midiéndose ante los representantes de la CONCACAF en una oportunidad para manifestar su poderío ofensivo ante una selección debutante en la máxima competencia del fútbol. El primer tiempo fue un ríspido encuentro sin claridad ofensiva ni inspiración al ataque, en el que ambos cuadros empataron a cero goles. Aunque los belgas eran considerados amplios favoritos ante el representante de la CONCACAF, lo cierto es que el equipo liderado por Eden Hazard no lograba dejar en claro la superioridad de su plantel en la cancha. Ante algunos ataques incidentales de los europeos, el arquero panameño Jaime Penedo se convirtió en la figura durante primer tiempo, con precisas intervenciones para contrarrestar disparos francos de la selección belga. Sin embargo, los intentos de los Diablos Rojos eran esporádicos y aislados por lo que los dirigidos por Hernán, Bolillo, Gómez no sufrieron un asedio de gran calado. Fue para el inicio del primer tiempo que Dreyse Mertens dio rumbo a la victoria roja. Al 47, y luego de una serie de rebotes en el área, Mertens remató de volea con potencia para sortear a los defensas y lograr que el balón cayera por venciendo a Penedo. El gol desestabilizó a la selección panameña, por lo que las desconcentraciones comenzaron a ser recurrentes en el segundo tiempo. Así, la selección bélgica enfocó sus esfuerzos en el área rival y fue al minuto 68 que Kevin De Bruyne consiguió dar un pase de tres dedos a Lukaku, para que remate Franco a la portería y moviera la red. Para finiquitar totalmente las posibilidades de los centroamericanos, Hazardas llevó el esférico en un largo recorrido para concretar un contragolpe y servir el esférico a Lukaku, quien punteó el balón para superar al arquero y decretar el marcador final. Con este resultado Bélgica se posiciona en la primera posición del grupo G, a espera de lo que suceda este mismo lunes en el encuentro entre Inglaterra y Túnez, que completan la actividad del grupo. El Universal, ABV 18 de junio de 18, EJ.